Entonces, hablando de niños sanos, ya hemos visto cómo se evalúa el desarrollo, ¿verdad? Porque hemos visto que en el expediente clínico hay una parte que dice desarrollo, así como todo. Para eso tienen que saber esas cosas que les sirven. En la parte del crecimiento, las características sexuales en el expediente clínico van, donde habla de genitales, etc. Y obviamente eso de que cuando crees, etc. les sirve solo como rasgos. O sea, no los voy a preguntar en el expediente, porque a veces un expediente sabe de qué morir. Tenemos que sacar nuestras fórmulas y más en los de. Otro tema, otra parte muy importante cuando hacemos la historia clínica es la comunicación, ¿verdad? Han visto que en las historias clínicas de pediatría, en todas preguntan si han recibido o no leche con leche materna. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la leche materna, porque todos los pediatras somos pro-leche materna, anti-fólico. Estamos en contra de la leche de fólico. Las funciones esenciales de la leche materna son tres. Protección, nutrición y afecto. Protección, porque a través de la leche materna se transmiten anticuerpos, que no dominan, que van a proteger a la leche. Nutrición, porque no hay mejor alimento que la leche materna. Vamos a ver más adelante por qué. Y afecto, porque no hay mejor momento que durante la vacancia. O sea, es el momento en que la madre está pendiente de ese niño, está cerca de ese niño y no le da la leche y está en el celular. Ningún alimento es mejor que la leche materna. Si hablamos de calidad, de consistencia, hasta de temperatura, composición y equilibrio de los nutrientes. La leche va a ir cambiando y se va a ir adaptando a los requerimientos del niño. La leche no es igual a la leche que produce la mamá cuando nace, que cuando el niño ya tiene seis meses. La composición de la leche se adecua a cada necesidad del niño. Vamos a ver qué es diferente de la leche en un prematuro. Permite maduración del sistema digestivo. ¿Para qué? Para que luego pueda recibir alimentos, sólidos, otro tipo de alimentos. Y ofrece al niño el alimento ideal y completo en los primeros seis meses. Eso es bien importante. Durante los seis primeros meses de vida, los niños tienen que recibir leche de lactancia materna exclusiva. Más allá de los seis meses, esto ya no es cierto. ¿Por qué? Porque la leche no abastece las necesidades que no tiene. Durante los seis primeros meses, leche materna. Y lo único extra que pueden recibir, medicamentos y suero de hidratación. Nada más. No hay matecitos, no hay agüita, nada. Solo leche materna y medicamentos y suero de hidratación. Es un grupo progreso. La leche es un fluido vivo que se va adaptando a los requerimientos tanto convencionales que que los hidratación. Se van a distinguir leche de pre-término, el calostro, leche de transición, la leche marina. Estos son los tres clíocitos de leche. El pre-calostro ya se empieza a producir desde el tercer mes de gestación. Simplemente es plasma. Es plasma que tiene células, inoglobinas, lactoferrina, sodio, cloro, nutrientes. Una vez que nace el niño, la primera semana postparto, producen esto. El calostro. El calostro se produce entre 2 y 20 ml los primeros tres días. Y luego vean cómo aumenta hasta producirse 580 ml por día. Es rico en inmunoglobinas, en proteínas. Y no tiene mucha lactosa todavía. Y tiene abundante carboteno. Lo que le da esta coloración a la leche. Cuando ven el calostro, a veces piensa que no tiene mucha grasa, porque es amarillo. Pero ese color lo lleva por el calote. Hasta los 10 días, de 7 a 10 días, aparece lo que es la leche de transición. Empieza a aumentar la lactosa y empieza a disminuir las proteínas y la grasa. Y el volumen aumenta de 660 ml. Hasta los 15 días, a partir de los 15 días, ya empieza a producir y amamor la leche madura. Esta leche se puede producir hasta los 15 meses, a un mes o más, depende de cuánto tiempo dada por el niño. Tiene abundante lactosa, tiene grasa, que es la principal fuente de energía, de 35 a 45 gramos por día. Y el fin importante es que tiene lactosa, que está formada por la lactosa y la glucosa. La leche del pretérmio, son aquellas que nacen antes de las 13 semanas. La leche del pretérmio, cuando la mamá tiene un niño antes de un tiempo, su leche también es diferente. No es igual a la mamá que ha tenido un niño pretérmio. Esta leche tiene mayor cantidad de proteína, tiene menor cantidad de lactosa, tiene mayor cantidad de inmunoglobulina A y lactoperina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño chiquitito, prematuro, que tiene más riesgo de infecciones. Por eso la leche de la mamá le da más protección. Es pequeño, entonces necesita crecer, por eso tiene mayor cantidad de proteína. No necesita mucha lactosa, necesita más proteína. Entonces vean cómo la leche de la mamá se adecua al niño. Y obviamente a medida que crezca, la leche también va a cambiar. Esta es la composición. Agua en un 87%, tiene hidratos de carbono, índidos, proteínas, vitaminas y minerales. ¿Qué hidratos de carbono? Lactosa. Es rico en lactosa. Prácticamente son muy hidratos de carbono. La lactosa tiene la cualidad de que facilita la absorción de hierro y calcio. Y además promueve que se empiece a formar o a crecer el lactobacilo víctilus. Que forma parte de la flora normal del intestino. Este lactobacilo víctilus, ¿por qué es importante? Porque mantiene un ambiente ácido. Cosa de que no puedan crecer otras bacterias patóricas. Y también la galactosa, que forma parte de la lactosa, es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso. La grasa es la principal fuente de energía y es el componente más variable. No nomás desnutrida, no va a dar una leche frita en grasa. Y el colesterol, que forma parte de las grasas, es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso. Y para la producción de muchas células. Entonces vean que la comida. Esto es solo para mostrarles que la composición de la leche materna, todo lo que el niño necesita para desarrollarla. Y esto es lo más importante, las proteínas. Las proteínas de la leche de la mamá son totalmente diferentes a las proteínas que tienen la leche que forma. ¿De dónde viene, de dónde deriva la leche que forma? ¿De la leche de la mamá? No, ¿verdad? ¿De dónde traen? ¿De dónde deriva? De la leche de la mamá. Vamos a ver la gran diferencia entre la leche de la mamá y la leche de la mamá. La leche materna tiene caseínas en un 40% y proteínas del suero en un 60%. Estas caseínas tienen la gran diferencia entre la leche de la mamá y la leche de la mamá. Uno lo tiene en menor porcentaje. Porque la leche de vaca tiene 60-70% de caseínas. Es al revés. Otra diferencia. Las caseínas de la leche de la mamá, de la leche materna, forman coágulos, una vez que entran al estómago, forman coágulos blandos. Que son fáciles de digerir. En cambio, la leche de vaca, una vez que ingresa, también forma coágulos. Pero son coágulos difíciles de digerir. Por eso les da cólicos, por eso se estriñen, por eso empiezan todas las molestias. Y las proteínas del suero. Acá tenemos la alfa-lactoalbumina, que es muy importante para producir lactosa. La leche de vaca tiene gran contenido de aminoácidos esenciales. La lactoferrina, que sirve como protección. L'isocima también de protección. Y hay tipos de moribides. Todas estas se llaman proteínas del suero. Todas tienen beneficios, ¿verdad? Y la leche de la mamá tiene un 60. Tiene mayor cantidad de todo lo que le beneficia al niño. En cambio, la leche de vaca tiene un 30, 40% nada más de estas. Y tiene más bien más cantidad de proteínas. En vez de hacerle bien al niño, le hacen mal. Cuando ustedes ven las propagandas, bueno, y las vitaminas, ¿no? Vitaminas y minerales. Acá hay la gran diferencia también de la vitamina D. La leche de la mamá tiene poca cantidad de vitamina D. Entonces, es por eso que niños que reciben leche exclusiva, ¿qué es lo que se les hace? Se les da complemento de vitamina D. No hay vitamina D. Y se les da las gotitas, no va a ser el niño, eso es complejo. Pero es por eso. Niños que reciben leche de formula, la única ventaja, porque están fortificados con vitaminas, etc. ¿Cuáles son beneficios de forma general? Ya hemos visto entonces que tiene una nutrición óptima con la leche de la mamá. Fácil de ingestión. Hay una buena protección inmunológica con la leche materna. Se ha demostrado que disminuye la frecuencia y gravedad de infecciones, disminuye el riesgo de obesidad, disminuye la frecuencia de trastornos alérgicos, y además, la OMS ha hecho un estudio y ha visto que los niños que reciben, que han recibido leche de baja, tienen un índice de coeficiente intelectual un poquito más elevado que el que les tienen. Entonces, todos estos son beneficios de la leche materna. Aparte, ¿por qué solo tienen que recibir leche materna exclusiva hasta los 6 meses? Hasta los 6 meses hay inmadurez neurológica digestiva e inmunológica. Por eso solo tienen que recibir leche de la mamá, no pueden recibir otra cosa. Hasta los 6 meses ni siquiera se sientan. A ver, ¿cómo les vamos a dar comida? Si pueden atorar, etc. El intestino no está maduro tampoco. Además, hasta los 6 meses hay un delicado equilibrio entre componentes y requerimientos. Es difícil saber qué requiere el niño. Mejor daño de la leche de la mamá, que sabemos que se va a adecuar a todos los 6 meses. Y bueno, y todas estas características, estos beneficios. Y además, el más importante, es un recurso renovable, barato, que nos contamina y aparte es perfecto. Viene hasta calientito. Es verdad. Entonces, esas son las ventajas de la leche materna con la leche de fórmula. ¿Qué deriva de la leche de edad? Ustedes han visto que a las leches de fórmula le agregan todo, ¿no? Esta viene con probióticos, viene con eso, etc. Están tratando de hacer todo con cada investigación para tratar de semejar la leche de fórmula con la leche materna. Entonces, vean cuántos millones gastan en tratar de imitar una leche que es gratis. Porque no hay mejor que esa todavía. Todavía no se ha producido, no se ha logrado imitar a esa leche. Entonces, eso en relación a la leche materna. Entonces, es exclusiva hasta los 6 meses. Si alguien quiere ir al baño, quiere ir a comprarse agua, tiene 5 o 10 minutos. Y empezamos la segunda clase. No sé qué hora es, pero si podemos adelantar todo, mejor. Tienen 10 minutos para ir al baño, tomar agua. Tiene 10 minutos para ir al baño, tomar agua.